Bienvenida. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Secretaria, sea usted bienvenida. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quiero hacer hincapié en que hemos de acompañar las buenas políticas del gobierno en el que trabaja, pero que también vamos a denunciar y hacer valer nuestro derecho para reclamar todo aquello que este mismo gobierno ha dejado de hacer o que simplemente no ha hecho bien. Desde Movimiento Ciudadano percibimos que el país vive hoy una profunda crisis de inseguridad. De acuerdo con el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, de enero a agosto de este año se reportaron 572 feminicidios, con un acumulado del actual gobierno de cuatro mil 397 mujeres víctimas de feminicidio. Asimismo, la Red Nacional de Refugios reportó el primer semestre del 2023 cinco mil 568 mujeres, niñas y niños que ingresaron a refugios, lo que representa un incremento del 4 por ciento en comparación del periodo anterior. Pese a estas cifras, la CONAVIM al mes de mayo informó que el 64 por ciento de los refugios contaban con la primera administración del presupuesto del 2023 y que es decir del trabajo de las miles de madres buscadoras que realizan a lo largo y ancho de nuestro país. Es una catástrofe que del 2019 al 2023 se hayan registrado 111 mil 803 personas desaparecidas en México. El acoso sexual, la violencia doméstica, la trata de personas y demás formas de violencias existentes en contra de las mujeres no ha dejado de subir en los cinco años que lleva este gobierno frente al país. El diagnóstico es claro. Cuando las mujeres no tenemos los mismos derechos y oportunidades que los hombres, somos más vulnerables a padecer violencia. Necesitamos frenar esta crisis de violencia de género ya. Secretaria, cada día le ceden más funciones civiles a las Fuerzas Armadas, ya construyen trenes, ya construyen aeropuertos, administran aduanas y recientemente trascendió que entregarán uniformes escolares también a dónde se está llevando al país. La estrategia de seguridad del gobierno actual es incapaz de detener la escalada de violencia generalizada en todo el territorio nacional y no se atreven a dar la cara por una estrategia de justicia, ni por la impunidad que se desprende de las violencias en contra de las mujeres. Tal vez es momento de concluir que no se tiene una estrategia. Como miembros del Estado mexicano debemos priorizar nuestra atención en fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para investigar y procesar los casos de violencia. Necesitamos que existan más centros de justicia para las mujeres y fiscalías especializadas para atender los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Necesitamos refugios para las mujeres con presupuesto suficiente y necesitamos que quienes laboran en instituciones públicas estén debidamente capacitados para brindar y garantizar una atención digna. El día de hoy eleva un exhorto… Diputada, concluya, por favor. Claro que concluyo. El día de hoy eleva un exhorto como titular de la Secretaría de Gobernación para que se impulse y se genere más y mejores políticas públicas que permitan cimentar el admitaje institucional para que las mujeres… Diputada, a favor de concluir, por favor. Claro que sí. Con este podamos una sociedad civil libre y para que las mujeres podamos vivir libres, seguras y sin medio. Concluyo, presidenta diputada. Gracias. Tiene el uso de la palabra para emitir una pregunta hasta por tres minutos el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo.